¿Quieres saber cómo sería el plan ideal del parque Hollywood Studios de Disney World? Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Godínez. Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a ver cómo sería el plan ideal de Hollywood Studios, a qué atracciones nos subiríamos, en qué orden y cómo la haríamos para aprovechar el tiempo al máximo, evitar las largas filas y también caminar lo menos posible, ya que la verdad estar en un parque Disney es muy cansado y más si vas a estar caminando de un lado a otro. Así que les voy a dar este plan ideal para que ustedes lo puedan seguir tal cual como se les estoy dando, que la verdad sería la mejor forma para poder aprovechar el máximo ya que lo tengo bien pensado y bien planeado, pero también puedes simplemente guiarte con él, quitar algunas atracciones, agregar otras atracciones y hacerlo como a ti te vaya a gustar más. Si no me conocías, yo soy Dani Godínez. Bienvenidos a mi canal. Y en mi canal te ayudo a planear un viaje perfecto a Disney World, además de que hablamos sobre otras cosas sobre Disney. Si no te has suscrito, te recomiendo hacerlo y también tengo Instagram y Facebook por si me quieres ir a seguir a esas dos redes sociales. Y ahora sí, vamos a empezar con el plan ideal. Como les decía, este es el plan ideal de Hollywood Studios y para este plan ideal no estamos considerando pagar Disney Genie Plus, que es un servicio por así decirlo como de Fast Pass que ahora tiene un precio. Más bien estamos intentando seguir este plan ideal para no tener que pagar Disney Genie Plus y ahorrar, uno, dinero en el parque no pagando esto y dos, aprovechando el tiempo al máximo con este plan ideal. El horario del parque que yo encontré fue de 9 de la mañana a 9 de la noche, pero los horarios pueden variar dependiendo la fecha y el día en el cual tú vayas, por lo que te recomiendo que antes de tu viaje y antes de hacer y planear este plan ideal, te recomiendo que revises cuál va a ser el horario cuando tú vayas a este parque y este plan ideal lo adaptes a ese horario. Si te estás hospedando en un hotel Disney, tienes el beneficio de usar el Early Theme Park Entry, que es media hora antes que podrás llegar a los parques antes de la apertura oficial del parque. Por ejemplo, en este caso, si el parque abre a las 9 de la mañana, por este Early Theme Park Entry, hospedándonos en un hotel Disney, podremos entrar a las 8 y media de la mañana. Así que sí estoy considerando usar esto, ya que este tiempo, aunque sea media hora, es clave porque no va a haber tanta gente en el parque y por lo mismo podremos hacer atracciones populares con no tanta fila. Para este parque no hay boarding group. Antes sí se tenía que sacar un boarding group para la atracción de Rise of the Resistance, que está en la tierra de Star Wars en este parque, pues ya desde hace algunos meses lo quitaron y ya no hay que reservar un boarding group para subirte a esta atracción, simplemente tú llegas y haces una fila convencional. Y te recomiendo que llegues a las 8 de la mañana en este plan, considerando media hora antes del Early Theme Park Entry. Si cuando tú vives a Hollywood Studios tiene otro horario, pues te recomiendo que llegues media hora antes del horario del Early Theme Park Entry. Y en este plan ideal sí vamos a desayunar, comer y cenar en el parque, porque Hollywood Studios es un parque con, sí, varias atracciones, algunas populares, pero no tan lleno como Magic Kingdom, que en ese te pedí que comieras en tu hotel para aprovechar el tiempo al máximo en el parque. Aquí sí podremos desayunar, comer y cenar en el parque, pero si tú quieres ahorrar dinero, puedes también llevar tu propia comida y no tienes que comer en los restaurantes de Disney. Te recomiendo que llegues muy temprano para que te asegures que seas de las primeras personas en entrar al parque y así seas de las primeras personas en subirte a la primera atracción y haciendo esto evitarás las largas filas que suelen tener durante todo el día. Y la primera atracción va a ser Mickey's and Minnie's Runaway Railway, que está al centro del parque. Tú vas a entrar, te vas a ir derechito y vas a ver el teatro chino a lo lejos, ahí vas a entrar porque va a ser la atracción. Vamos a llegar aproximadamente a las 8.33, considerando que te tardaste 3 minutos en caminar esta atracción y la fila va a ser prácticamente nula o máximo de 5 minutos. Esta atracción es una atracción muy nueva que a mí me encantó, me sorprendió, se me hizo muy linda. Es la primera y única atracción en la cual está Mickey Mouse y también está Minnie Mouse con sus demás amigos. Va a ser una atracción principalmente con proyecciones, con pantallas, pero estas no se notan, ni que sean proyecciones, ni que sean pantallas. Además de que tú estando en un cuarto con alguna ambientación de un momento a otro en un segundo cambia totalmente la habitación y estarás en otro panorama. Además de que también vas a bailar con Daisy y vas a tener una aventura muy linda. Es una atracción para toda la familia que sí o sí la tienes que hacer en Disney. Yo por primera vez me subí en ella en mi último viaje y tanto me encantó que la repetí dos veces. Después nos vamos a ir a la tierra de Toy Story y nos vamos a ir a Aliens Reiling Saucers, que es algo parecido a las tacitas en Magic Kingdom, pero este tiene un sistema un poco diferente que vas a ir cambiando como de pista. Va a ser de los Aliens de Toy Story. Vamos a llegar aproximadamente a las 8.50 y también de fila no vamos a hacer prácticamente casi 3 minutos. Es una atracción también muy tranquila que no se siente fuerte para toda la familia. Después vamos a seguir ahí en la tierra de Toy Story y nos vamos a ir ahora sí a una atracción bastante popular que es Slinky Dog Dash. Es una montaña rusa, también es relativamente nueva como esta tierra de Toy Story. Vamos a llegar aproximadamente a las 8.55 y vamos a hacer 41 minutos de fila. Yo sé que ya es algo, pero esto pasa porque es una atracción muy popular que aún así 40 minutos no es tanto de fila. Tú vas a ir en Slinky, que es el perro de Toy Story, y vas a ir a lo largo de una montaña rusa que construyó Andy. Yo nunca me había subido hasta mi último viaje, pensé que se iba a sentir fuerte, pero la verdad no la sentí prácticamente nada fuerte. La compararía con Big Thunder Mountain. Ahí mismo en la tierra de Toy Story nos iríamos a Toy Story Mania, una atracción que sí está en esta tierra que es relativamente nueva, pero esta atracción ya tenía varios años aquí en Hollywood Studios. Es muy parecida a la de Buzz Lightyear en Magic Kingdom, en donde tú vas a ir en un carrito con otra persona y vas a estar disparándole a diferentes blancos y tendrás que acumular muchos puntos. Y al final se comparan los puntos de todos los que están en el carrito, que atrás hay dos más, en total son cuatro, y ven quién es el ganador. Aproximadamente tengo pensado llegar a las 9.40 minutos y haríamos entre 15 y 20 minutos de fila. Después nos iríamos al show For the First Time in Forever, a Frozen Singalong Celebration. El título está muy largo, pero es un singalong de Frozen. Hay varios horarios durante el día, pero nosotros iríamos al de las 10 y media de la mañana, que es el primer show. También te recomiendo que para los shows cheques antes que los horarios sean los mismos, y si no, tú adaptes el plan ideal a estos horarios que encuentres cuando tú vayas a ir a Hollywood Studios. Te recomiendo llegar 15 minutos antes al show para poder encontrar relativamente un buen lugar. Al final, como es un teatro, casi desde todos los lugares vas a poder ver bien, a menos que alguien sentado enfrente de ti sea mucho más alto. Y en este show se trata de la historia de Frozen, pero podrás encontrar a Anna y Elsa y con otros narradores que te cuentan la historia. Y también están las canciones para que tú cantes junto con Anna y Elsa. Después nos vamos a ir a ver unos pequeños cortometrajes que se llaman Vacation Fun, An Original Animated Short with Mickey and Minnie. También muy largo el nombre. Y como te digo, estos son cortometrajes de Mickey Mouse y Minnie, además de todos sus amigos. La verdad son bastante divertidos y tienen un efecto 3D que se ve muy lindo. Estamos pensando llegar aproximadamente a las 10.55 minutos y haríamos entre casi nada de fila o máximo 10 minutos. Después nos vamos a un show que acaba de regresar hace poquito a Hollywood Studios y es Indiana Jones Stand Spectacular. Nosotros iríamos al show de las 12 del día y te recomiendo llegar más o menos media hora antes para poder tener un buen lugar. En este show se trata un poco como de la historia y los efectos que tiene la película de Indiana Jones. Y aquí te enseñan cómo se hacen esos efectos y un poquito de detrás de escenas. Después nos iríamos a la atracción de Star Tours The Adventure Continues. Es una atracción de Star Wars, pero no está en la tierra de Star Wars porque es una atracción que ya lleva mucho tiempo aquí en Hollywood Studios. Estamos pensando llegar a las 12.30 minutos y aproximadamente de fila serían unos 15 minutos. Este es un simulador en el cual tú vas a tener diferentes misiones de Star Wars con C-Tripeo y R2-D2. Y este simulador también será 3D. La verdad sí es una atracción bastante antigua, pero aún así a mí me sigue gustando mucho. Después nos vamos a ir a Muppet Vision 3D a las 12.50 minutos y de fila no haríamos prácticamente nada, máximo 10 minutos. Esta también es una película 3D con los Muppets y te enseñan cómo van a ser una película. Después ya sería la hora de la comida, seguramente ya tendremos mucha hambre y para esto te recomiendo ampliamente el restaurante Run to Roasters y que pidas un Run to Wrap porque es de las cosas más deliciosas que he probado en todo Disney. Te podría decir que sí es de mis platillos favoritos. Este restaurante es un restaurante de comida rápida, no hay que hacer reservaciones y está en la tierra de Star Wars. Llegaríamos aproximadamente a la 1.20 minutos y le estaríamos dedicando entre 50 y 60 minutos a la comida. Después nos iremos a la atracción Rock'n'Roller Coaster starring Aerosmith, pero realmente más que nada se conoce solo como Rock'n'Roller Coaster. Esta sí es una montaña rusa bastante fuerte. Llegaríamos a las 2.20 minutos y estaremos haciendo fila más o menos media hora. Es importante señalar que esta atracción tiene la fila Single Rider, donde se supone que podrías hacer menos fila. No te vas a subir junto con tu familia a la atracción, el Single Rider se trata de cuando va una familia, no sé, de 3 personas, pues con una persona Single Rider llenan el lugar y así van llenos casi todos los carritos. Aún así les tengo que decir que en este último viaje Andy y Memo se subieron a esta atracción en Single Rider e hicieron mucha más fila que si no lo hubieran hecho con Single Rider. Entonces no siempre vale la pena, la verdad es algo de suerte. En otros viajes sí nos había convenido mucho usar el Single Rider, en este viaje no. Esta montaña rusa tú vas a ir con la banda Aerosmith, ellos tienen que ir a un concierto pero van muy tarde. Entonces contratan una limusina que los lleve muy rápido. Tú vas a ir en esta limusina, es una montaña rusa obscura y sí se siente muy fuerte. El inicio tiene un arranque muy rápido, creo que en 2 o en 3 segundos llegas a una velocidad muy rápida y además adentro también va a tener vueltas de cabeza. Solo me he subido una vez a esta atracción y no pienso volver a hacerlo. Después nos iremos a la atracción que está prácticamente al lado que es The Twilight Zone Tower of Terror. Es un hotel al cual le cayó un rayo y desde ahí está como encantado o tiene algo muy extraño. El elevador deja de funcionar y por lo mismo tendrá caídas libres. A esta atracción estaremos llegando a las 2.55 minutos y aproximadamente serían 25 minutos de fila. Esta atracción también se me hace muy fuerte, más que nada porque son caídas libres. No es una caída libre de arriba hasta abajo, sino que son varias chiquitas, pero a mí no me gusta para nada la caída libre y por lo mismo se me hace una atracción muy fuerte que solo me he subido también solo una vez y no pienso volver a hacerlo. Después nos vamos en un show ya algo viejo, pero aún así a mí se me hace muy lindo que se llama Beauty and the Beast Live on Stage. También hay muy cerquita de la última atracción. Nosotros iríamos al horario de las 4 de la tarde, pero te recomiendo que llegues media hora antes o incluso si se puede un poquito antes para poder tener un buen lugar y que estés hasta adelante. Los mejores lugares son hasta adelante, no importa que no estés al centro. Aunque estés en un costado, a mí me gusta más estar hasta adelante en un costado que más en medio y más atrás. Este show es de lo que se trata la película de la Bella y la Bestia. Tiene la misma trama, solo que con este show también van a estar las canciones de la Bella y la Bestia y los actores también cantan en vivo. La verdad se me hace muy lindo. Después nos iríamos a Lightning McQueen Racing Academy, que está al lado de Rock'n'Rider Coaster. Yo sé que hace un ratito estuvimos ahí, pero por cómo se acomodó el plan quedaba mejor después. Aún así no vas a tener que caminar tanto. Aquí tú vas a ver al Rayo McQueen y la verdad es un animatronic, es un coche muy impresionante que lo ves y de verdad sientes que es Lightning McQueen. Y él va a estar practicando para su próxima carrera en un simulador y tú vas a poder ver todo este proceso. Esto es un poco más para niños pequeños, pero aún así yo siendo adulta lo disfruto bastante y también te lo recomiendo. Pensamos llegar aproximadamente a las 4 y media y haríamos máximo 10 minutos de fila. Ahora sí, ya iríamos a las atracciones de Galaxy's Edge, que es la tierra de Star Wars, y nos iríamos a Millennium Falcon Smuggler's Run. Llegaríamos aproximadamente a las 5 de la tarde y haríamos media hora de fila. En esta atracción tú vas a ir en el Halcón Milenario y lo vas a pilotear. Hay diferentes funciones. Está el piloto, está el que dispara y está el Engineer, que es como el que repara la nave. La verdad, si te toca ser piloto, es la mejor función y la más divertida. Luego, ahorita tendremos un poco de tiempo de sobra. ¿Podrías en este momento cenar? Si quieres cenar más tarde, también lo podremos hacer y también lo voy a incluir en este plan ideal. Aquí, en este tiempo, podrás igual y conocer personajes que ya regresaron algunos personajes. Aquí en Hollywood Studios ya está Mickey y Minnie y son personajes en interiores. Los vas a poder conocer a distancia. Otra cosa que puedes hacer es ir a las tiendas o ver otras cosas o repetir alguna atracción que te haya gustado mucho. Y después, esperaríamos hasta las 6 y media para subirnos a Star Wars Rise of the Resistance, que es una de las atracciones más populares de Disney. Una estrategia es hacer esta atracción al inicio del día, pero, por ejemplo, Mickey's and Minnie's Run Away Railway, que lo tenía al inicio del día. Si ya lo haces más tarde, ya vas a encontrar más fila. Por lo cual, por eso ahorita le estoy poniendo en la tarde. Pero bueno, si tú te quieres asegurar subir de esta atracción, sí la puedes poner en la mañana. Pero bueno, le estoy poniendo en la tarde porque también en la tarde puede llegar a tener menos fila. Aún así, es una atracción que podrás llegar a encontrar hasta dos horas de fila porque es muy popular. Ahorita, a las 6 y media, estamos más o menos calculando hacer entre unos 45 minutos a una hora de fila. Yo sé que suena bastante, pero aún así también en la mañana yo he ido a primera hora e hicimos entre 45 y una hora. No recuerdo bien. Se sintió bastante rápido, pero aún así sí hicimos bastante fila. Y también ahorita en la tarde, entre más tarde la hagas, entre más cercana a la hora del cierre de parque, menos fila vas a hacer. Y sí, como un ejemplo, el parque cierra a las 8 de la noche. Si la haces a las 7.55, aunque diga que hay media hora de fila, con tal de que sea antes del cierre del parque, vas a poder entrar a la atracción y hacer la fila que diga. No importa que el parque ya esté cerrado. Pero bueno, en este plan no lo estoy haciendo así porque ahorita más en la noche vamos a incluir dos shows. Pero si tú quieres hacer menos fila en esta atracción, puedes saltarte estos dos shows del final de la noche y hacerla 5 o 10 minutos antes de que cierren el parque y definitivamente vas a encontrar mucho menos fila. Esta atracción de verdad que es muy impresionante. Es la más popular de todo Disney, pues porque es bastante larga y vas a ver unas escenas impresionantes. Además de que la tecnología con la cual se hizo esta atracción es muy, muy, muy impresionante. Después, ahora sí, pasaríamos por nuestra cena. No cenaríamos tal cual en el restaurante, simplemente pasaríamos a recogerla. Así como te dije en el plan ideal de Magic Kingdom, si la pides desde la app va a ser todavía mejor. Te recomiendo pedir la cena en Woody's Lunchbox que para mí es uno de mis restaurantes favoritos de servicio rápido. Si la pides desde la app la puedes pedir y en cuanto llegues al restaurante ya va a estar lista. Simplemente la vas a recoger para irte al centro del parque y ver los siguientes dos shows. Esto lo estoy calculando que lo hagas entre las 7 y media y las 8 de la noche para que así tú llegues más o menos entre las 8 y 8.15 al centro del parque para ver el show que es Disney Movie Magic a las 8.40 y este va a ser con proyecciones en el castillo de diferentes películas de Disney y también incluyen algunos fuegos artificiales y después hay otro show que se llama Wonderful World of Animation. Igual esto hay que revisarlo antes de que tú vayas a Disney. Es posible que existen los dos shows o es posible que solo esté uno. Y bueno, Wonderful World of Animation es a las 9 de la noche ahí mismo por lo cual en cuanto termine el show pasado ahí te quedes para ver este siguiente y este también es diferentes películas de Disney en general como de la animación y cómo se crearon y también incluyen a Mickey Mouse. Y es importante considerar en este plan ideal que Fantasmic va a regresar a Hollywood Studios. No sabemos cuándo va a regresar todo lo que dice Disney es a inicios del 2022. No sabemos fecha y tampoco sabremos cuáles van a ser los horarios de los shows. Fantasmic es uno de los mejores shows de todo Disney. Va a estar aquí en este teatro y la verdad es un show muy impresionante con una animatronic de un dragón impresionante con muchos personajes Disney, canciones Disney y la verdad mucha magia. Antes de la pandemia cuando sí estaba Fantasmic había días que solo había un horario para este show y había otros días que habían dos horarios. Si cuando tú vayas a Hollywood Studios y ya regresó Fantasmic y si cuando tú vas a ir hay dos shows siempre te recomiendo que vayas al segundo ya que va a haber menos gente y por lo mismo vas a poder encontrar un mejor lugar. Si vas a ir al segundo horario te recomiendo que llegues entre 50 y 45 minutos antes del show para encontrar un buen lugar y lo más cerca posible aún así sí te tengo que decir si vas a estar en las primeras tres filas es posible que te mojes un poquito ya que sí echan un poco de agua más que nada por unas fuentes en donde hacen proyecciones y si tú vas al primer horario te recomiendo que llegues con hasta una hora o un poquito más de anticipación para poder encontrar un buen lugar. Si ya está Fantasmic cuando tú vayas a Hollywood Studios es un show que definitivamente no te puedes perder. Tal vez te puedes perder los dos anteriores que te dije el de Disney Movie Magic y el de Wonderful World of Animation porque después de compararlos con Disney Enchantment o con Harmonious la verdad sí se nota que son shows no tan producidos pero Fantasmic no te lo puedes perder. Y ahora sí eso fue todo por este plan ideal recuerda que si tú quieres hacer anotaciones de este plan ideal para que te sea más fácil en la caja de descripción te dejo todas las atracciones que mencioné en el mismo orden. Si te gustó este video si te está ayudando a planear tu viaje a Disney por favor déjale un like ya que la verdad me ayudaría bastante. Recuerda que tengo Instagram y Facebook por si todavía no me sigues en esas dos redes sociales. Si no te has suscrito a mi canal te recomiendo hacerlo y nos vemos hasta el próximo video. Bye! Chau! Chau! Gracias por ver el video.